¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, estamos en Benji Toys. Así es, una vez más grabamos en Benji Toys, pero la tienda que yo los había grabado era la de Florida y me dijeron muchas, ve mejor a Isasaga y bueno, aquí estamos en Isasaga 89 porque aquí está lleno de productos de papelería, cosas súper bonitas. Bueno, Benji Toys tiene cosas preciosas que yo quiero que ustedes vean y que ustedes tengan para que hagan su negocio, indicen su negocio, hagan crecer su negocio y tengan cosas súper bonitas que solo venden aquí. Todos los datos de la tienda se los dejo aquí abajito en la caja de información y también les dejo mis redes sociales para que me sigan. Acuérdense que yo soy activa en Facebook todos los días, todos los días subo contenido. Si ustedes no han visto alguno de mis videos o no quieren ver todos los videos, váyanse a mi Facebook, ahí les hacemos como un breve resumen de lo que es cada video y bueno, pueden ver también videos anteriores. Les muestro también como mi día a día, historias en Instagram también, ahí es más como más de fotitos, les subo algunos videos, algunos mini videos, mis historias de lo que hago todos los días, dónde ando todos los días. Síganme por allá y TikTok, bueno, TikTok es una recopilación de todo lo que hacemos en todas las redes sociales, así que síganme, no se les olvide, los links se los dejo aquí abajito en la caja de información y también los de Benji Toys, así que váyanse por su cafecito porque esta cosa está súper bonita. Llévense también, agarren también una libretita y una pluma para que ustedes tomen nota de lo que van a venir a comprar cuando vengan, ya saben exactamente qué vienen a comprar y no gastan dinero de más, así que vamos a empezar. Bueno, bueno, mis hermosas, antes de empezar quiero que vean cómo Benji Toys son pasillos y pasillos de preciosura, es una tienda súper grande, está en Plaza Isazaga número 89 en el piso 8. Cuando lleguen al elevador, bueno, cuando bajen del elevador, luego, luego está la entrada para Benji Toys, tiene cosas preciosas, pero nos vamos a enfocar en las cosas de papelería que no estaban en la otra tienda. Váyanse, les voy a dejar el link aquí abajo en el primer comentario del video de Benji Toys para que ustedes vean los productos que están en el video anterior, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar de este lado con las cifritas de plumas, que vean todas estas plumas tienen un costo de 15 pesos, la gran ventaja de aquí es que te puedes llevar tres piezas y ya te dan el precio de mayoreo. Las tres piezas pueden ser surtidas de toda la tienda. Todas estas plumas, vean de pulpitos, tienen un costo de 15 pesitos, aquí hay de pulpos y acá abajo lo que tienen es de los ositos escandalositos. Si ustedes compran por caja o por docena, bueno, ya les mejoran el precio, pero aquí está lleno, hermosas, está lleno de gente, así que pues no nos pueden apoyar con los precios de super mayoreo. Pero bueno, creo que con el precio de mayoreo es más que suficiente. Miren, ustedes se pueden llevar surtida la pluma, no hay necesidad de llevar toda la caja y están en 15 pesitos. Vean los aguacates, aquí abajo hay helados, vean estos también con spinner o no sé qué sea eso, pero sí se parece. Dumbos, aquí hay más heladitos, ositos, panditas, aquí hay pistolas, todas estas en 15 pesitos. Y miren esta monada de aquí, estos son pompones, todo súper bonito. De este lado hay plumitas de colita de sirena y estas están bien bonitas porque vean, tienen como glitter con agüita. También están en varios colores en 20 pesos. Y esta de acá que no tiene agüita está en 15 pesos y también tienen bastantitos colores para que ustedes se lleven la que más les guste. Eso está súper bien, porque a lo mejor tú dices, es que yo la plata no la vendo. Pues te llevas puras de color y así ya tienes para que vendas en tu negocio. De este lado lo que hay son engrapadoras. Vean, es una engrapadora que se ve bastante ruda en 50 pesos. También la tienen en color azul. Y aquí hay más engrapadoras en 40 pesos. Vean, esta está bien bonita de acá. Esta está en 50 pesos. Ok, vámonos de este lado. Aquí hay plumas de estas que son como las gomas que le sacabas una y lo pones hasta arriba. Bueno, aquí hay de estas plumitas. Están en 35 pesos. Es marcatextos, ya vi, perdón. Estos son marcatextos en 35 pesos. Aquí hay del juego del calamar. Aquí hay marcatextos pop-it. Sí tienen pop-it. Miren, aquí está la muestrita. No se sume, pero bueno, es como la simulación del pop-it. 35 pesitos. Acá abajo hay estas que son como de animalitos. En 35. Aquí hay de ositos, de puerquitos. Estos son como pollitos. Vean el del puerquito, aquí está. 35. Aquí arriba hay conchitas. También están en 35 pesos. Pulpitos. Y cuida que sus niños no toquen la mercancía. Porque si no, acuérdense que el que lo rompe, lo paga. Aquí hay más. Este también es marcatextos, pero estos vienen en tres colores. Vean bien bonito este. En 25 pesitos. Aquí hay de Kitty. En 35. Creo que 35. Estos del lado también están bien bonitos. Vean. En 35 pesos. De Mickey. Con un sombrerito y de Kitty. Y acá abajo hay plumón. Este creo que es indeleble. En 50 pesos. Aquí hay cajitas de plumoncitos. Vean. No son chiquititas. Son más grandes que mi mano. Son 12 colores en 35 pesos. Estos de acá son marcatextos también. Como de dulcito. 35 pesos. Acá hay estos de 25. Este es como marcatextos, pero en colores pastel. 25. 45. Este un poco más grueso. Vean. 45 pesos. Acá que hay de este lado. Mochilas de Baby Shark. En 120 pesos. Hay en azul. En morada. Y de Fortnite. Y de Fortnite. También en 120 pesos. De este lado. Aquí hay plumones. No, plumines, ¿no? Plumines de agua. En 90 pesos. Con 36 piezas. Este de acá con 24 colores. En 60 pesos. Aquí hay más. Este es de 18 colores. En 45. Y este chiquito de 12 colores. En 35 pesos. Acá hay más plumones. De 12 piezas. En 50 pesitos. Cualquiera de estos. Que son estos que tienen el color aquí arriba. 50 pesos con 12 piezas. De este lado también hay plumones. Vean. Estos también están bien bonitos. Estos son de agua. Y vienen de doble punta. Parecer. Y están en 200 pesos. Con 48 piezas. Aquí hay más. Todo este es el mismo. Vean. Este tiene 60 piezas. Vean. Aquí están las puntas que trae. 60 piezas en 250. Y este de acá de 72 colores distintos. En 300 pesos. Y bueno. Aquí compras todos los plumones que quieras. Del color que quieras. Aquí lo tienen. De este lado tienen crayolas. Sí. Estas son crayolas. De 24 colores. Dice. Sí. Color oil pastel. Creo que sí es crayola. Si no se escorrizan hermosas. En 36 pesos con 24 piezas. 30 pesos con 18 piezas. 20 pesos con 12 piezas. Y estas pequeñitas. Vean. De conejito. En 10 pesos con 12 piezas. En azul y en rosita. Acá está lleno de esa crayolita. Que es como lo que piden para el cliente. Miren. También hay de 6 coloritos. Pero aquí no tenemos precio. Ahorita a ver si lo encontramos de este lado. Aquí lo que hay es washi tape. Vean. Estos están en 7 pesitos. La gran ventaja. Es que no se tienen que llevar toda la caja. Mis mías. Se pueden llevar así el washi tape. Solito por pieza. Y quedan 7 pesitos. De este lado la cajita está en 20. Yo no sé diferenciar un washi tape. De un diurex. Pero bueno. Este también viene con figuritas kawaii. En 20 pesos. Aquí hay más. Vean. De colores lisos. Azul, verde, moradito. En 20 pesitos. Libretitas de estas pequeñitas. En 10 pesitos. Muy bonitas. Aquí hay más libretitas. Miren. Todas estas. Sí. Son estas mismas. Miren. Tienen como un marquito aquí. Todas estas están en 10 pesitos cada una. Aquí lo que hay es pegamento. Glue stick dice. Pegamento en barra como tipo print. En 20 pesitos. Pero vean que bonitos. Son gatitos. Estos también están en 20 pesitos. De dinosaurio. 20 pesitos de boo. Y aquí hay en 9 pesas cada uno. Pero estos vean están bien padres. Dice que tiene 15 gramos. No sé si tenga olor. Pero tiene frutitas. Yo creo que sí. Miren. Viene así como surtidito. Me atreveré a abrir uno. Híjole. Todo sea por ustedes. A ver si no me regañé. Ay. Sí huele. Sí huele. Sí huele. Sí huele. Sí huele. Ya. Rápido. Me bajé. Me subí mi cubrebocas y lo olí. No lo hagan. No lo hagan. Ya lo hice por ustedes. Aquí está. En 9 pesitos. Este es el pegamento en barra. De este lado hay cúter. Creo que sí es cúter este. Sí. Vean. Ah. Miren. Se baja y se sube. Automáticamente. En 15 pesitos cada uno. Aquí lo que encontramos son gomas. Creo que sí esta es goma. Sí. Dice sharpener con goma. O sea es este. Bueno no sé cómo se permite. Pero es sacapuntas con gomita. En 12 pesitos. De aguacate. Y aquí hay igual. En 18 pesitos. Y este de acá abajo está en. Creo que también. En lo mismo. En 18 pesitos. 18 pesos este de dinosaurio. 18 pesos este pollito. Y aquí hay gomitas. Pero quiero que la vean. Cómo es. Larga, larga. En 4 pesitos cada gomita. Todo muy bonito acá. De este lado vean. Estas reglitas. Son reglas de 15 centímetros en 12 pesos. Y aquí lo que tenemos es un juego de geometría. De zorrito, de osito, de perrito. Y otro de osito. Estos están en. No creo que estén en 12 pesos mis hermosos. Pero aquí no tenemos precio. Ahorita a ver si lo encontramos en otro lado. Para darles bien el precio. Vamos a cambiarnos de pasillo. Porque yo quiero que vean todo, todo, todo. Aquí hay plumas. De esas que se les cambie el color de dino. En 10 pesos. Son 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3, 4. 4 colores. Sí, son 4 colores. En 10 pesos. Aquí hay pluma. Ahí está de diamante. Con su cajita. Ahí está de 35 pesos. Y hay en azul. En plata. En negro. Estas otras vean que bonitas con peluchón. Estas están en 20 pesos cada una. En peluchón fluorescente. Y vean los aguacatitos. Tienen diferentes caras. 20 pesitos. Acá hay pluma con muñeca. En 20 pesitos también. Tiene una pluma y la muñeca. En 20 pesitos. De este lado hay más plumas. Estas son más, como más pasas. En 35 pesos con su coronita y su diamantito. Y por dentro tiene piedritas. 35 pesitos. Aquí hay más pluma. De la de 10 pesos. Aquí hay de Kitty. También en 10 pesitos. Y de unicornio. 10 pesitos. Y estos son paquetes de plumas. Este paquete trae 12 piezas de unicornio. Y cuesta 40 pesitos. De este lado hay. Es como corrector. Pero del de cinta. Y este. Está en 15 pesos. Hay en azul, en verde y en rosita. Y aquí hay algo que se salió. Ay, también es el corrector. Pero viene en osito. Creo que esto es corrector. Sí, es corrector. Miren. Aquí está de vino. De osito. Qué bonito. Un poquito en 30 pesitos. Y si es escuche. Escuche corrector. Aquí hay otro. Que este creo que también es corrector. Bueno, dice que uno más uno. Vamos a verle. Este es. Creo que aquí es corrector, mis bonitas. En 25 pesos. 25 pesos este. No es cierto. 15 pesos este. Del duraznito y del aguacate en 15. Y de este lado hay. Este que es. Este también es corrector. Vean. Este también es corrector. En 20 pesitos. Y de este de guay rosa, morado, azul y verde. Ahí está. Mucho corrector. En 15 pesitos. De varios colores. Y aquí también hay corrector. Como un poco menos kawaii. En 15 pesitos. Y acá. Más corrector. Creo que ya se los había mostrado, ¿verdad? En 15 pesos. De este lado lo que encontramos. Son marcadores. En 65 pesos. Con 12 piezas, me parece. No. 8 colores. 8 colores. En 65 pesos. Ustedes deben de saber para qué se corre. Ese marcador. Porque yo no sé. Yo no sé nada de papelería. Estoy muy perdida. Y aquí miren lo que encontramos. Son como bolsitas. Este. Como para organizar, ¿no? Miren. Viene el paquete. Así como con 12 bolsitas. Y el precio. A ver si ahorita no lo encontramos por allá. Aquí hay el portada tarjeta en 18 pesitos. Y vean qué bonitos colores. De gatito. 18 pesitos. También la sincajita. Cúter ya un poco más rudo. En 20 pesos. De diferentes colores. Acá hay el cúter clásico en 60 pesos. Si tienes papelería. Esto siempre se vende. Y miren. Aquí están estas que les decía. Son como para meter dinero. Yo lo ocuparía como para meter dinero. Para organizar el dinero. Porque son como tipo, como micas. Están bien bonitos. Están en 15 pesos. Creo que están en 15 pesos. Bueno, aquí dice que 15 pesos está. Pero este tiene como brillitos. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Espero que sí. Ahí está. En 15 pesitos dice ahí. Aquí hay letreritos estos que dicen oferta. Para su negocio. En 20 pesos el paquete. Y el paquete trae 10 piezas. Bolsitas como cangureritas. Aquí están en 50 pesitos. De unicornio. Y aquí hay estas. Para los lápices y eso. Lapiceritas, ¿no? En 60 pesos. De Baby Shark. Aquí hay como para el dinerito de las niñas. En 40 pesos. De silicón. De diferentes modelos. Este como de Jacoon. De Dino. En 40 pesitos. Este está bonito. Aquí encontramos liguitas. Vean. Acá arriba están de 25. 25. 20 pesos. Estas como de denitas. Estas están bonitas. A ver. De este lado hay. Diademitas. También son balerinas para las mascarillas y eso. En 20 pesos. Este que es para hacerte tu levantadito en la cabeza también. Y aquí hay mucha liguita. Toda esta liguita de bolsita. En 25 pesos. Paletas de sombra. En 100 pesos. Vean. Con muchos colores. 100 pesos. Paletitas de la marca Yachon. En 20 pesos. Perdón. 100 pesos. De este lado. Hay coleteros. No. Son de además con moñito. Son como balerinas con moñito. En 120 pesos. De diferentes modelos. Con florecitas. De coloritos. Muy bonito todo. Y aquí. Oigan. Yo les iba a mostrar solo la papelería. Ya andamos aquí en los pelos. Bueno. Vamos a ver. Para qué tanto nos alcanza a grabar hoy. Estos son cepillos de dientes. En 25 pesos. Con 4 cepillitos. De colores muy bonitos. Muy bonitos. Aquí hay otros cepillitos de dientes con el estuche. Cepillos infantiles. No tenemos precio. Ah sí. 100 pesos. Ah. Este están 100 pesos. Porque es eléctrico. Y tiene doble cabezal. 100 pesitos. 120 este. Que limpia con ondas ultrasonicas. 150 este. Para los niños. Vean. Todo lo que hay en cepillo de dientes. Aquí en Benji Toys. Venden de todo mis niños. Espejos en 35 pesos. Vienen así. En empates muy bonitas. En 35 pesitos. Acá hay. Es como para. Dice que para limpieza y dar masaje. Ahí está. En 90 pesos. El ice roller. Tal vez también en 90 pesos. Por eso no hay doble precio. 140 el este peine. Que creo que dicen que también alacia. Y no sé que hace maravillas este. Bueno. Si lo andan buscando. Aquí está. En 140 pesos. 140. Yo me llevé uno de estos. Porque para mí esto es como muy básico. En 180 pesos. Estos son atomizadores. 12 piezas en 180 pesos. De cuatro colores diferentes. Y acá venden todo por paquete. Mis niñas. Lo que les mostré de silicón. Aquí está todo por paquete. De 12 piezas. Monederitos en 15. Estos de acá. Que por más que le busco. No le encuentro el precio. Pero bueno. Este de arriba. De Sironita está en 15. Y acá abajo. Están estos. Es monedero. Popis y llaberito. En 45 pesos. De bastantes modelos. Unicornio. Este. Este es como de Mimi. 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 De Angry Birds. Pokémon. Pokémon. Algo azul. También de Pokémon. 45 pesos. Este también es igual. Pero este es un poco más grande. Este es como de correa larga. Este. Y este es como de llaverito. Estos están en 45 pesos. También de varios modelitos bonitos. Y aquí este es como de Kitty. En 100 pesitos. 100 pesitos. Acá hay monederitos. De pulsera. En 130 pesos. En 130 que es como tipo stitch. Aquí están. Son estos que se ponen así en la muñeca. De este lado hay. De aguacatito. De osos escandalosos. Estos están en 15 pesos cada uno. Ok. Y de este lado hay un montón de calcetines. Que bueno. La verdad es que a mí me encantan los calcetines de aquí. Porque la calidad de este calcetín. Es bastante. Bastante buena. Es mucho mejor. Que lo que encontramos en los calcetines de 6 pesos. De verdad que este calcetín está. Muy muy bien hecho. Muy bonito. Miren este así como tipo retro. De los Avengers. Miren este. Estos son como infantiles. Pero sí tienen modelos muy bonitos. Y muy distintos. Hermosas. Miren este acá. Muy precioso de Kitty. Vean. Yo tengo ahí en mi negocio de gatitos. De bueno. A mí me gustan mucho los calcetines. Bueno. Sí. Sí. Me gusta mucho tener calcetines bonitos. Y llevo así para vender. Estos. Por ejemplo. Están en como en 120 pesos la docena. Ahorita les digo bien mis niñas. No quiero equivocarme. Yo llevé como de este tipo. Súper buenos. Incluso les tengo que decir que hasta el ganchito todo está muy bonito. No le vi el precio. No le vi el precio. Ah. Bueno. No. Solo vienen las tallas. Pero. O sea. Yo compré. Bueno. Hay. Desde 80 pesos. Creo. Hasta. Como los 120 pesos. Pero sí están súper súper bonitos. Acá hay de las princesas. Miren. Están bien bonitos estos calcetines. Ahorita voy a preguntar el precio para poderse los dar. De este lado lo que encontramos son llaveros. Estos son llaveros. Bueno. Bolsita como de regalo. Y aquí hay llaveritos de estos que seguramente los vamos a ver ahorita sueltos. Todo esto que hay por aquí lo venden sueltos. Esa es una de las grandes ventajas que hay aquí. Miren. Por ejemplo. Esos perritos de ahí. Aquí están. Muy preciosos. Hay de muchas cositas. Pero eso ahorita lo vamos a buscar allá en los peluchos. Todo esto de acá es como decoración para la casa. 80 pesos. Y aromático. Eso está. Eso a mí me encanta que sea aromático. Porque se ve bonito. Miren esas bolitas. Se ven bonitas. Y aparte. Te dejan un aroma rico en tu casa. Por ejemplo. Ves que 45. 45. 35 la de abajo. Acá 80 pesos estos. 40. 35. 35. Las bolitas estas también en 35. 60 la de arriba. Y aquí hay esta que es como plastilina. Bueno. No es plastilina. Es que no tiene nombre mis hermosas. Pero es para que los niños jueguen y se entretengan. Y bueno. Ahí está. De este lado también hay juguete. Y pero de esto no me gusta mostrarles lo que no hay precio hermosas. Porque luego se me molestan. Yo también me molestaría. Ok. Aquí hay esas que son como para aventar agua. Pistolitas de agua. En 100 pesos. Aquí hay también como pistitas en 70 pesos. Esto que se puso de mar hace algunos años. También para jugar. Se pone como pulsera y eso. Y bueno vamos a cambiarnos a este lado. Aquí hay este es el. La masita esta con la que se juega el mousse. Aquí está en 30 pesos. Lo pueden comprar por paquete. Todo está en 30 pesos. Vean y tiene por ahí un muñequito adentro. Y aquí se ve más el muñequito. En 30 pesitos. El slime creo que se llama ¿no? Aquí hay más. En 15 pesitos de gatito. 15 pesitos. Estos chiquitos. Y estos de aquí de Avengers. En 15 pesitos. Y adentro tiene muñeco. Vean. Ahí están. Acá hay otro. Aquí está Iron Man. En 15 pesitos. O Capitán América. 15 pesitos. De este. No sé ni a dónde ir. Porque. Aquí hay más juguetitos para niños. Pero es como que la plastilina esta. La moldeable. La masita moldeable. No sé cómo se le llame. Pero no sé. Ah sí. 30 pesitos. 30 pesitos la esta moldeable. No sé cómo se llama. Estas son tablitas organizadoras. En 60 pesos. Que vean. Están también bien bonitas. 60 pesitos. De este lado. También hay. Que también hacen como que una casa se ve más bonita. ¿No? Ok. Todo esto. Es este. Como hecho. Como de. Yute. No sé cómo se le llama este material. Estos están en 110 pesitos. Y por acá. Hay otro. Como para el cuarto de los nenes. En 60 pesos. Aquí hay calcetines. Estos eran los que les decía. Que tienen 80 pesos el paquete. Vean. Este sí es como un poco más sencillo. En 60 pesos el paquete. De los ositos escandalosos. También hay. Y estos son los muy preciosos. Que yo me lleve. Me lleve. Yo tengo por ejemplo este modelo. Me lleve varios modelitos. Para tener en mi negocio. Porque esos sí son muy bonitos. Miren este también. Y aparte la docena viene. Surtita. Bueno. De hecho no viene por docena. Viene por 10 piezas. Pero vienen dos. Por modelo. Entonces. Bueno. También es una muy buena opción. Los calcetines siempre se venden. Porque siempre se nos pierden. Y no hay precio. No hay precio. No hay precio de eso. Acá hay más. Mucho calcetín. Vean este de animalitos. Gatito. Conejito. Perrito. Osito. Mickey. Este. Creo que también lo tengo. Conejitos. Ahí está. Bueno. Por si quieren comprar de menudeo. Pues yo también tengo la ventaja. Acá hay más. Miren. Estos yo no los había visto. Son infantiles. Estos también están en $80 pesos el paquete. Porque este es un poquito más sencillo. De este lado está la lavadora portátil en $280. Que es esta chiquita. En $280 pesos. Aquí está esta. Aquí es como una tipo car chair. En $200 pesos. Una báscula. $280 pesos. Y acá están los filtros para el agua. Estos filtros no tienen precio. Pero bueno. Ah, sí, miren. Bueno, no. Esta es la bombita para el agua en $60 pesos. $80 pesos. Vamos a ver acá qué encontramos. Peluches. Aquí hay peluches. Estos eran los que vemos en paquetito, ¿no? $110 la mochilita. $110 la mochilita. $110. Cualquiera de estas $110. $80 el panda. Este osito que también se puso de moda. Hace algún tiempo. Esta que es como una concha. Sí es una bolsita de concha. En $90 pesos. Y miren, estas monadas también. Qué bonito está esto en $60 pesos. Son como unos cupcakes, ¿no? En $60 pesos. Aquí está la mochila de aguacate en $70. $60 es un poco más chiquita. Y estas de acá en $70 pesos con diferentes caritas. Aquí está otra mochilita pequeña. Que no tenemos precio. Y estas son como monederitos. Pero estas sí vienen como por docenas. Este, por ejemplo, de animalitos variados. Como tipo tie-dye en $130 pesos. Tal vez todo está en $130. Por eso solo hay un precio, miren. Aquí están $130. Hay unicornios. Sililo y Stitch. Aguacate. Cepillos. Cepillo chiquito. Que vean todos los modelos que hay. $35 pesos. Este un poco más grande en $40 pesos. Este otro también en $40 pesos. Y tiene muchísimos modelos, miren hermosas. Vean todos los modelos que hay. Ese gato gordo precioso. $40. De este lado hay espejos. En $40 pesos. Todos estos modelitos en $40 pesos. Acá hay más. $40 pesos. Y de este lado hay peines. Y dientes altos en $20 pesos. Y de este lado hay que ver. Aquí. Acá hay cortaúñas, miren. Con tapita en $13 pesos. Todo muy bonito en $13 pesos. Para que lo vendan a ustedes como en $25 pesos. Sin problema. Y viene en estucha individual. Eso me encanta. aquí hay más espejitos en 40 pesos pero este se fue muy chiquito son de aguacate y tiene brillitos en 40 pesos estos acá hay más espejitos estos espejitos vean como son de atrás bueno, viene abierto este viene así cerrado y aquí ya viene abierto 40 pesos este también es un espejito que vean tiene agüita muy precioso 40 pesos espejo de corazoncito y de gatito en 50 como los grandes pero en chiquito y tiene brillitos acá atrás miren, muy precioso el de gatito este de acá también con brillitos en 50 pesos acá hay bolsitas de esas que vimos por allá pero sueltas no hay precio no hay precio miren, este es un combo de 80 pesos que trae la cosmetiquera grande una cosmetiquera chiquita y un tipo monederito un poco más grande que un monedero en 80 pesos super bien estos combitos esta viene solita estas son solitas y están en 70 pesos pero es una cosmetiquera grandotota si está bastante grande y tiene doble bolsita en 70 pesos estas de acá en 80 son iguales que las otras la cosmetiquera grande la medianita y la chiquita en 80 pesos aquí hay cangurera 60 pesos mucha cangurera en 60 pesos 45 estas cosmetiqueras de peluche vienen con su peluchón aquí traen su peluchón tienen algo adentro esta tiene como perlitas en 45 pesos de verdad que grabar aquí es muy muy largo aquí hay cosmetiquerita de 45 pesos todo lo de allá vean todo eso ya lo grabamos ahora vámonos de este lado hasta el fondo para que vean todo lo que hay acá al fondo acuérdense que estamos en Benji Toys que es en Isasaga que es la tienda más grande de todas las Benji Toys bueno que yo he visitado al menos aquí se va a escuchar mucho ruido porque aquí está el sistema de ventilación y bueno vamos a empezar aquí con estos vasos en 180 estos de acá en 160 todo todo esto tiene precio mis hermosas vean estos de acá muy bonitos 100 pesos 100 pesos 100 pesos el aguacate 160 los termos en 90 estos termos en 100 pesos 180 100 pesos 90 el conejito 120 90 90 estos kawaii preciosos de acá y vean este termo gigante en 90 pesos este de acá el 80 muy bonitos estos de ositos en 120 con su amiguito allá adentro encapsulado estos de acá en 120 también que traen creo que termómetro eso acá hay más termos en 180 acá hay una mosca 130 120 110 estos termos 110 este de acá este del espacio de 630 mililitros en 90 pesos 100 pesos 130 120 120 120 y bueno de este lado están los dispensadores de los vasitos en 50 pesitos aquí también hay más modelos este que es como un zorrito un puerquito pingüino gatito también un puerquito pollito en 50 pesitos aquí hay aquí hay topper para la comida para el lunch cuchara tenedor y dos compartimentos 60 pesos y hay en rosa en beige y en color mentita muy bonito de este lado hay otros topercitos en 70 pesos que viene así es el puro topercito con una cucharita 70 y hay en blanco morado rosa beige este tiene el compartimento para los palillos y para la cuchara en 90 pesos el del este que trae los palitos este acá me encanta porque viene con separación y trae un tenedor son tres separaciones para que no se combinen tus alimentos en 110 pesos en tres colores diferentes acá hay otro para el lunch bien bonitos en 90 y este de acá también en 90 es el mismo que el de allá atrás de este lado hay un estuche para traer tus cubiertos cuchara y tenedor en 35 pesos en color en color negro este que es como rose gold rojo este que es como mármol y bueno rojo ya dice ¿verdad? y acá hay otros estuchitos de cubiertos estos también están en 35 pesos cuchara y tenedor y vean lo único que cambia es el empaque estos son otros cubiertos cualquiera cualquiera de estos están en 35 pesitos los dos cubiertos el juego de manteles en 90 pesos por si combina con su decoración de casa ahí está estos de acá en 55 pesos los termitos y yo creo que ya la salida le dan sus sus popotes de este lado también hay este para beber en 90 pesos 90 pesos y de este lado hay más más cubiertos también muy bonitos en 35 pesitos ahora nos pasamos de este lado con estos termos que este sí parece un verdadero helado estos están en 130 pesos vean hay diferentes modelos vean este tiene como hidrogel muy bonito también 130 130 ahí están bastantitos modelos miren este está muy padre porque lo recorres así y ya sale el popote este viene como que este le gira ¿no? algo así cuando le chifas y revuelves 120 pesos 110 pesos este de acá y regresamos a la papelería todo esto de acá es post-it bueno la mayoría es post-it 10 pesitos el post-it de acá estos de acá están a 8 pesitos la pieza son también como para hacer notitas 15 pesitos estos de acá están en 15 pesitos también estos son post-it miren que bonitos son 4 paquetitos de post-it en 15 pesitos estos de acá todos estos están en 15 pesos 12 pesitos estos que vean están súper bonitos miren esto para hacer notitas uy si esto hubiera tenido yo en la escuela me hubiera vuelto loca en mi época no había de estos o tal vez yo no tenía acceso a ellos ¿no? miren estos ay esto es una preciosura miren lo cuelgas así eso está muy bello hasta para ponerle o nombre y todo de los cuadernos ¿no? 15 pesitos acá hay de 12 pesos vean acá hay de 18 18 pesos esta preciosura miren todo esto es post-it si es post-it en 18 pesitos muy bonito se te puede llevar por paquete aquí están estos a 15 pesos estos de acá también acá hay en 10 pesitos post-it también 8 pesitos y hay de diferentes hermosas ustedes pueden venir a hurgar a meter la mano miren hay cosas bien bellas miren acá hay otro de gatito en 12 pesos miren este de acá 14 pesos que bonitos que bonitos acá hay otro paquetito que se abre también como el anterior que les mostré 15 pesos y de este lado lo que tienen son tablitas las tablitas tienen un costo de 20 pesos yo les me llevé la otra vez tres piezas y las vendí mis hermosas yo no creería pero si las vendí miren que cosa más bella todo esto en 20 pesitos y bueno si ustedes se quieren llevar todos los paquetes bueno así para que les salga algunas cosas si salen más baratas fue lo que me mencionaron y algunas cosas no baja el precio entonces bueno también de este lado lo que hay son libretas en 60 pesos las que tienen peluche todas estas son de LOL aquí estas son de sirenita este es como block no sé de qué uja sea pero es block grande estos son blocks grandes les digo que no sé de qué papel sea pero bueno aquí hay estos blocks aquí hay otro block libretitas de Ocean 75 estas LOL en 50 50 todas estas de lentejuela reversible 60 pesos la de unicornio 50 la de sirena 45 la que tiene plumón miren esa esta no sé cuánto cuesta pero creo que no va aquí aquí hay de pop it en 90 pesos 40 la de abajo 60 pesos esta 45 esta esta un poco más sencilla en 40 de Among Us y de Squid Game de personajes también hay de Spider-Man de Iron Man Capitán América como de Avengers en 45 pesos acá hay de LOL esta es como de agüita en 60 bueno no no tiene agüita pero si tiene como brillitos está como infladita 60 pesos a ver acá de este lado 65 y vean esto de acá en 60 pesos vean que cosa tan bella todo esto está muy precioso 60 pesos Dios santo todo esto es una locura acá hay otra esta también yo ya la llevé y esta no tiene precio pero igual está como en 40 pesos mis niñas acá hay hojitas en 40 pesos no creo que ese no es el precio y mis hermosas todo esto lo vamos a grabar en el siguiente video porque ya es muy tarde muy tarde y nos tenemos que ir de aquí así que bueno ya saben mis hermosas si tú si lo que quieres es comprar cosas kawaii este es el lugar ideal para comprar cosas kawaii venden desde calcetines vean que hay pantuflas en 150 pesos lamparitas cepillos de dientes juguetes llaveros miren aquí están todos los llaveros que vimos hace rato pero les decía que si lo venden aquí por pies si quieren que les haga video del recorrido de todo esto que es lo que nos hace falta pónganmelo aquí bajito en los comentarios porque ya es tarde y ya nos tenemos que retirar una cita y no queremos llegar tarde así que nos vemos mañanita en un nuevo video les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 apretujón hasta mañana bye bye